jajajajajajajaja xd xd x xdd que bueno que el peluchito pendejo fue despedido ahora me apoderaré del programa xd empecemos con una inauguración así que habla tu amigo zorro xd el zorro se fue a la mierda les presento a mi amiga la ardilla con la cual me voy de putas todos los días mierda desde que me despidieron vivo en la caja de cerveza que me encontré en la casa de choc morris según mis cálculos lo siguiente que vamos a poner en pantalla es la foto de un amigo durante el día de pascuas te voy a matar con papel higiénico hijo de perra que locura es verdad soy un hijo de perra que decepción te voy a matar gato homosexual un hijo de perra un hijo de perra un hijo de perra un hijo de perra un hijo de perra